Mauro, un gran triunfo lograron el primero de esta serie de play-offs del cuarto de final. Sí, yo creo que sí. Fue un triunfo importante, lo pudimos que ver en el último cuarto. Y bueno, empezamos bien y ahora hay que pensar el partido del viernes. ¿Le costó ganar a Meguino a pesar de que fue un resultado por más de 10 puntos? Sí, yo creo que el resultado por ahí es un poco mentiroso porque tuvieron parejo todo el partido. Al último le ganamos físicamente. Bueno, eso es lo importante. Somos un equipo largo y tenemos mucha variación en el banco. Bueno, tuviste gran participación en el segundo cuarto por dando buenos puntos. Sí, yo creo que sí. Entré con buena actitud. Eso es lo importante. Y bueno, lo importante es que el equipo ganó. Sin duda que arrancar de esta forma es muy bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es muy importante. Pero bueno, todavía no está nada dicho. Ahora tratar de ganar el juego ya en Villa María para no tener que venir acá el domingo. Sí, yo creo que sí. Sería importante ir a la serie para tener un descanso más prolongado. Muchas gracias. No, gracias a vos.